¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Ay, morena! Se acerca la en escolar, en escuelas y colegios Tenemos el privilegio de ellos participar Como padre es el claro, lleva al niño, fuego esmero Y con los pantalones enteros, se nota la juventud Y destaca con gran virtud, porque mi escuela es primero ¡Ay, guitarra! ¡Vamos por sentir! ¡Vamos, meros! ¡Vamos, meros! ¡Vamos, meros! Que decir de los docentes, que con ahí coincisten Y formalmente asisten, con argumento en la mente Porque ellos tienen presente, que un estudio verdadero Que en fe será tesorero ¡Ven acá, que lo reciben! ¡Y llorarán mis franquiles! ¡Por qué me pueden creer! ¡Vamos, meros! ¡Vamos, meros! ¡Vamos, meros! ¡Vamos, meros! Gracias.